qué tal amigos gracias que nos acompañan bueno pues hoy es jueves y el día de hoy nos encontramos con eric guzmán álvarez él es el director del imades y aquí nos va a platicar todo lo que se hace en esta dependencia ahorita vamos a ir aquí al vivero y nos va a platicar todo lo que se elabora y todo lo que hacen ellos aquí en su trabajo no se vaya que desde con nosotros que aquí estamos de frente y de perfil bueno amigos pues ya estamos aquí dentro del parque bueno podemos ver que es un lugar muy muy agradable estamos aquí en comala bueno eric a ver antes que nada bueno pues muchas gracias que que nos recibes aquí en este bello lugar que es el imades el imades es el instituto para el medio ambiente nos enfocamos en proteger y cuidar y preservar los recursos naturales y el medio ambiente del estado para los colineses qué es lo que hacen ustedes aquí debamos diversos trámites atendemos primera de cuentas todas las denuncias de daños ambientales que se tal una parota que la gente ya inició un proyecto sin autorización ya desmontaron una área de terreno todas esas situaciones las tenemos como denuncia que se está quemando el predio si no nos corresponde las transmitimos a los ayuntamientos correspondientes y si son de nosotros atendemos y levantamos las órdenes de inspecciones adecuadas son necesarias además llevamos a cabo las autorizaciones licencias de funcionamiento ambiental autorizaciones de impacto lo que es los nuevos desarrolladores nuevos fraccionamientos planes de manejo para todos aquellos que manejan residuos sólidos o que tienen algún manejo de algún residuo en particular ya sea para reutilización o para depósito final también estos planes de manejo se dan aquí o se utilizan en el imades cómo se llama este este parque este es el parque metropolitano de comala y qué es lo que se hace aquí el parque metropolitano es un área pública es abierto a que los ciudadanos puedan conocer de él así que agradecemos la oportunidad que nos das a través de este medio poderles avisar y anunciar de que vengan y disfruten de la belleza que estás viendo es todos los días no es un montaje esto lo tenemos todos los días y pueden gozar de flora y fauna nativa de aquí de la región dentro de este área tenemos un centro interactivo cultural en el cual se les da atención a los grupos de escuelas que agendan o previamente para darles toda una capacitación toda una enseñanza toda una educación ambiental de manera interactiva hay juegos en computadora hay una visualización 3d con una esfera impresionante bueno yo ya tuve la la experiencia de venir a este lugar y hay cosas muy recomendables para nosotros no sólo para los niños para el público en general así es digo aparte de realizamos campañas como la noche de lluvia de estrellas jornadas de reforestación que se hacen que también invitamos a la ciudadanía a participar y bueno desde aquí contamos con un pequeño vivero en el imades en el cual producimos la mayoría de nuestra planta que utilizamos para las reforestaciones durante todo el año invitan a las personas a participar en la reforestación que es lo que hacen las personas que vienen aquí en este contexto ellos nos ubicamos en un lugar preciso y llevamos la planta y las herramientas para que ellos nos ayuden a acabar literalmente ya dejar en el arbolito en condiciones de que pueda mantenerse los árboles que utilizamos son de más de metro y medio metro y medio para que puedan vivir para que puedan mantenerse con el jornal de lluvias casi siempre es ya a finales del mes de junio cuando empieza el temporal de lluvias que aprovechamos esa oportunidad para que los árboles puedan adaptarse a su nuevo sitio de tipo de plantas y todo eso tiene algún costo para la gente o no realmente lo único que ocupamos es que vengan y que estén dispuestos a plantar en donde sea donde nosotros indicamos plantamos junto con los municipios ciertos lugares en los cuales se llevan a cabo estas reforestaciones lo hacemos en los 10 municipios entonces no nada más es para los de comadala o colima en los 10 municipios realizamos reforestaciones e invitamos a la gente a participar tienen próximas próximas campañas de reforestación a partir del mes de junio estén pendientes en la página del imades que es www.imades.col.gov.mx estaremos anunciando todas las jornadas de reforestación que vamos a tener programadas para este año y es para cualquier persona es para cualquier persona y al contrario todos vengan a participar ayúdenos a reforestar nuestro estado podemos ver que este parque bueno está muy bonito muy grande me comentas que es para acceso público para quien quiera y qué es lo que pueden hacer aquí es como un parque familiar en el cual no nada más es como un jardín es un parque en el parque pueden tener área de asaderos área de comedores área de juegos en las cuales pueden convivir con la familia obviamente por favor no introducir ruedas alcohólicas es un lugar público hay vigilancia este hay una receta de vigilancia en lo cual cualquier situación pues se puede reportar y mantener este lugar seguro por favor pedirles hay basureros a lo largo de todo el parque para que no nos dejen basura independientemente de que se da mantenimiento solicitamos la educación de la gente para que se utilicen los lugares destinados para colocar la basura y dentro de lo que hace el imades que también tiene mucho que ver con este parque que es la educación ambiental estamos nosotros este promocionando o invitando la gente a participar en el galardón escuela sustentable 2020 que es 2020 en el cual pueden participar las escuelas de preescolar primaria y secundaria y educación especial en el cual tendrán que desarrollar un proyecto en el cual ellos apliquen técnicas o apliquen actividades a favor de medio ambiente en cuatro rubros que es ahorro de energía eléctrica el uso sustentable del agua el manejo de residuos sólidos el cuidado del del suelo aire flora y fauna de nuestro estado pueden participar ya inició el proceso inició el 28 de enero termina la primera fase que es inscripción y registro el 14 de febrero es decir en un día más la siguiente etapa será del 14 de febrero al 11 de mayo que es donde presenten los proyectos ya en físico y puedan participar va a haber un premio de 15 mil pesos por cada una de estas categorías lo cual es muy importante y es para incentivarlos para que se motiven las escuelas y los padres de familia y los alumnos a participar y digan no es nada más se queda en el papel sino que nos van a apoyar para que sea en realidad ese proyecto para que puedan ejecutarlo eric algo más que le quiero decir a nuestra gente pues invitar la ciudadanía a cuidar lugares como éste a procurar generar más lugares como éste en nuestras colonias nuestras casas tenemos un jardín de un parque hay que cuidarlos hay que respetar nuestro medio ambiente ya que optar por generar acciones en pro del medio ambiente uno de ellos es el galardón de escuelas sustentables pero hay muchas campañas más que lima de se está emprendiendo alrededor de todo el año durante todo el año y lo pueden ver en la página de lima des si alguien tiene alguna duda de cómo participar cómo acceder nuestros números de teléfono están a sus órdenes que es 31 443 18 y el domicilio de lima de ses kilómetros 5 carretera villedeal valescomala o donde antes conocíamos como las parotas los paro ahí nos pueden encontrar bueno pues muchas gracias y gracias a todos ustedes que siempre nos acompañan todos los jueves y bueno pues no me queda más que invitarlos a que nos sigan a través de todas nuestras plataformas nuestra fanpage de facebook nuestro punto de twitter youtube y obviamente nuestro portal de internet www.colimalia.com yo soy nicolás sandoval muchas gracias